¡Hey! El camino, el modo historia, como queráis llamarlo La historia de Alex Hunter La vida profesional de un futbolista Que está llena de dificultades al principio Pero que si trabajas, trabajas y trabajas Conseguirás todo Así que vamos a vivir por un partido Como sería la vida de un futbolista Así que vamos a ver ya El modo de Journey El camino, el modo historia de FIFA 17 en la demo Es un poco, no lo he visto nada Bueno, he visto que es un partido y tal Pero no he visto absolutamente nada Los trailers y tal Pero vengo virgen totalmente Porque quería grabar el vídeo este Sin haber jugado ni nada, ni ver nada Así que vamos a entrar al camino Acaba de entrar Alex Hunter al partido Hunter Tengo un hype increíble por jugar Mira, se supone Estos son los dos jóvenes que vienen Desde la cantera, supongo Y le ha dicho que se le han escrito Vuestro nombre bien Petit, pequeños Walker y Hunter 29 y 30 Aquí está Alex Hunter Con ganas de... Con ganas de bambu No sé cuánto durará el partido O sea, cuánto durará el vídeo Y mira, Walker es titular Bueno, vamos a bailar No está Mourinho ahí Qué raro Con cero 3.0 Marca uno para mí Sin presión, amigo Hijo de puta He ido de chulo Bueno, yo he ido de chulo Y Walker no se lo ha tomado bastante Pero bueno Vale, es que no sabía que era eso Me ha rayado un poco Mira, Ibra Inquitario En Rooney Y Hunter ahí el último No sabía que era eso Y había que poner chulo Amistoso No sé lo que era Pero... Jugar con todo el equipo Jugar manejando a Hunter Yo voy a jugar manejando a Hunter Creo yo Porque... Sí Es mejor, ¿no? Mira, Walker Salía a Ibra Y para atrás Salía a jugar Jugar manejando a Hunter Yo voy a jugarlo manejando a Hunter Y me da la clasificación Leicester primero Manchester City segundo Arsenal Tottenham West Ham Manchester United 4 puntos Si ganamos Nos ponemos primeros Parece ser Así que... Vamos a intentar ganar Continuamos Ya voy a quitarle el volumen Es que no me gusta nada Jugar con volumen en FIFA La verdad Venga, así un poquito Jugamos en Stamford Bridge Contra el Chelsea Partido importante, ¿eh? Para Hunter Si sale Mira a Dale Bly Todo rayado Y ahora saltarán al campo Los jugadores, ¿no? Supongo Está ahí rayado Está diciendo Joder, no ha jugado Mi compañero Le he chulado un poquillo Sin presión, amigo Ahí está Walker Mirándome Y huevo puta ¿Cómo sabe Destrozar psicológicamente? Ojo Walker Toca ahí Martial Walker Ojo Walker ¡Onda! Gol de Walker Loco Se alegran Mira el Ibra El Ibra, vaya Suplente De Dos hanteranos Miquel Toca para Diego Costa Y Diego Costa Gol Ha sido gol, ¿no? 1-1 Empate Diego Costa Miquel Bueno, pues Ayer mucho habréis visto El modo historia Pero yo quería verlo Vale, vale Sería el técnico Este Vale, segundo Este a Mourinho Le dice Ven aquí Hunter Hunter Sí, Mourinho Vale Venga, calienta Hunter Está guapo Tengo ganas de probar El modo historia Completo Yo lo llamo modo historia Se llama el camino Pero yo lo voy a llamar Modo historia siempre Porque no sé Es un modo historia De Hunter, ¿no? Y en el canal Tendréis el modo historia Completo Cuando salga el juego Completo, ¿vale? Quiero ver todas Las animaciones Porque yo sé Para mí es nuevo Para muchos de vosotros Ya lo hubierais visto En muchos canales Pero yo quería tenerlo En el canal Como primeras impresiones De cómo sería el modo historia Y la verdad Me está sorprendiendo mucho, tío Es que El motor nuevo Frostbite Es una brutalidad Los centrales de la moto Aprovecha tu velocidad Para dejarlos Atrás ¿Estás listo, chaval? Solo En otro partido más Sácame al campo Chulo, chulo Yo voy a ser chulo Ser disciplinado, ¿vale? Que sea disciplinado A ver si me voy a puse Venga, vamos ahí Quiero jugar ya Ahí está Hunter Va a saltar al campo Quiero jugar ya Ya hemos 5 o 6 minutos de vídeo Lo dicho Bonificación A ver Impresiona al jefe Logra 7 de valoración Juego combinativo Realiza 10 fases Rompe la igualada A ganar partido Vale A Walker A banquillo tú No sé cuánto durará El vídeo Lo siento mucho Si es poco largo Pero Lo quiero tener Completo aquí Y bueno Empezamos Yo manejo solo a Hunter ¿Vale? Hostia Lo he puesto en clase mundial Bueno Da igual Es que ahora estoy jugando En clase mundial Para Porque en profesional Se me hace muy fácil Aquí no voy a conseguirlo Vaya ni de coña Pero bueno El jugador se supone Que están en Bueno Entonces Yo voy controlando Al equipo O sea Alex Hunter solo Yo creo que me parece Como más real ¿No? Si la historia es de Alex Hunter Puedo controlar Solo a Alex Hunter Joder por favor Mis jugadores He echado ahí una entrada Joder Podrían robarla ¿No? Vale Vale La robaron Madre mía Va muy lento El tiempo Ojo Alex Quita Y va Y se pone delante Tío Que gilipollas Que gilipollas Me cago en la puta Claro Como soy el joven Profundidad Vale 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 Despeja Vale Estamos Estoy teniendo ocasiones ¿Eh? ¿Vamos a hacérmela? Ay Me la robó El tiempo Es muy lento ¿No? Bueno Es lógico Porque he salido En el 70 y algo Ahora otra Ay Puta vida Mal perdido Joder Mal perdido Ah Vamos a robarla Bien Hunter 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 Joder Vamos para ¿Quién es este? Pónmela Pónmela Cabrón Vamos Ay Cabe la puta Casi marco Tío Uy Uy Es que está Emocionantísimo Como marca en el 90 Madre mía Me corono No ve Madre mía Qué piedra Bueno Yo estoy aquí Vale Si le das a la pantallita Como en Clubes Pro Se te pone el jugador Y Y solo ves a tu jugador Tocamos Yo soy un jugador Que viene a recibir Tocamos ahí Para Vamos Tira por favor Marca Minuto 82 Uf Vamos Róbala Ah Vamos 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 Ganada de cabeza Ojo Se me acaba el tiempo Se me está acabando el tiempo A ver si No vamos a conseguir Si he llegado a 7 De valoración Pues Uno de los objetivos Está cumplido Pero hay que Romper la igualada A ver Hemos llegado a 7 ¿Vale? Madre mía ¿Cómo maneja el equipo Alex Hunter? Vamos Vamos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dámela Hombre Toca 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 Coño Minuto 84 ¡Oh! ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué ha hecho ahí Courtois? Coño Y a ti Vamos Robale el balón ahí Hombre La verdad que así es más complicado Marcar La verdad Porque tienes que depender De Los jugadores de tu equipo De la máquina Sobre todo Y si no te llega el balón Pues está chungo Vamos Por favor Presión 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 Vamos Alex Ten cuidado Que pita Por favor Se ha chocado conmigo Íbamos corriendo los dos Me cago la puta 1.86 Vamos Quedan 3 minutos Tío No lo vamos a conseguir En serio ¿Dónde está el balón? Bonito pase Tío Vamos para adelante Hostia Todos al ataque Madre mía Que pase me ha dado Por favor Vamos Vamos Toca aquí Alex Tira ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ha pegado un pedrolo Para adelante Tío ¿Qué coño? Alex Tío Por favor ¿Por qué no ha tirado? No me lo explico De verdad Venga tío Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Incluso me marcarán Y todo Ya tío Por favor Vamos a salir 5 minutos de descuento Vamos 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 para adelante Tío No toques ahí Es por tocar Madre mía Qué coraje Toca ya Ronnie A alguien Es que Es que Ibai Me lo toca a mí Tío Cuando estoy cubierto Con Con un jugador Tío Qué gilipollas Encima Requimíname Requimíname Encima Claro Puto Rooney Es que no No toca Vámonos para adelante Hombre Que tenga Que tenga que ser Un canterano El que El que lleva el equipo Para adelante Pero esto me da a mí Que vamos a perder Vamos a empatar Yo lo intento Pero Como no sé Si no se van para adelante Veis tío Tocan ahí Tocan ahí Pero nada Venga Toca ahí Vamos Que pase Pero Ronnie Vámonos Gol De 95 Asistencia Del X-Hunter Vámonos Gol de Ronnie Pero bueno Asistencia Del X-Hunter He sido yo El que ha llevado El equipo Por favor Tocando Tocando Todo el rato Mira 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 Que pase Metido ahí Para Ronnie Mira Pum Fállala Cabrón Encima Me ha eliminado antes Y te lo devuelvo En forma de asistencia Gilipollas Vamos Buen Ronnie Minuto 90 Y vamos a ganar Ya vamos a ganar Asistencia de Vamos Joder Pase clave Asistencia 82 De valoración Bien Me hubiese gustado más marcar Pero bueno Mientras Mientras ganemos Además He sido yo El que ha movido Todo el equipo Desde que he entrado Vaya Y ojo Cuidado Ojo Cuidado Que vengo Ojo Cuidado Que viene Alex Hunter Ojo Cuidado Que viene Alex Hunter Y yo El runny Otra vez en medio Tío Que hijo de Toca Anda Y voy a marcar Y aquí El runny Se me ha puesto Delante Dos veces Tío Encima Le doy una asistencia Y me requimina Las cosas Tío Bueno Hemos ganado Hemos ganado Hemos conseguido ganar 14 minutos Recortaré un poco El partido Para que no sea tan largo El vídeo La verdad Se ha hecho un poquito Y vamos a ver Ahora Bueno Minuto jugado 20 Asistencia 1 Jugar Jugar como delantero Significa más Que marcar goles Significa conservar posición En el tercio final Y solo Lo deben mejorar Bueno Algo Si He hecho 4 de estos likes Así que Continuamos Ahora Se supone que hay Una rueda de prensa Continuamos Un momento emocionante Para ti Alex ¿Algún comentario Sobre tu debut Compartido con tu amigo Y compañero Gareth Walker No ha salido Un momento especial No Chulo No tío Pero chulo No quiero Seguidores He ganado seguidores Se le dijo la victoria ¿Qué nos dice Los despuntos conseguidos? No Hemos jugado Bien en Bien en equipo Cualquier equipo Puede ganar Un partido Siempre Lo doy En equipo La oportunidad Hemos jugado Bien en equipo Pero chulo no Tío Dice que Ha llegado Un punto importante Tal y cual Así que Siéntame bien Hace Haber conseguido Los tres Joder Podría estar Doblado al español Bueno Y hasta aquí La El modo Historia De la demo Aquí acaba Ya sale El trailer Y tal Y ya creo Que no hay Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo esto Mucha gente Ya se que lo ha subido No se a que hora Estaréis viendo este video Si lo habréis visto A las 6 de la tarde A las 8 de la tarde A las 9 de la tarde Pero bueno Hoy tendréis Unos cuantos videos Tendréis El de como hacer el tap Voy a bajar un poco El volumen de la tele Para que no se vea en el micro Habéis tenido un video Este video no se a que hora Lo habréis subido Pero hoy vais a tener Un directo A las 10 y media horas Española Más o menos Así que Estad muy atentos al canal Porque hoy es un día especial La demo de FIFA 16 Salió ayer Y hoy se vienen Muchos videos De FIFA 17 Perdón La demo de FIFA 17 Espero que os haya gustado Muchísimo Y nosotros nos vemos Después en un ratillo Y después en el directo De hoy Adiós